Muy buenas noches, queridos radioescuchas. En esta noche lluviosa les quiero platicar esta historia verídica que nos sucedió a mí y a mi familia hace muchas, muchas lunas atrás. Bueno, esta historia es relevante ya que sucedió el día de Navidad, un 25 de diciembre. Bueno, pues el relato inicia así. Como toda familia normal, nos levantamos el 25 de diciembre y todo mundo acudimos al árbol de Navidad a abrir regalos. Bueno, pues todo mundo tenía algunos regalos. Obviamente todo mundo abrió sus regalos y estábamos ya pues platicando y conviviendo después de que ya todo mundo había abierto sus obsequios. Y resulta que a mi mamá, a mi progenitora, le habían regalado unos aretes, unos bonitos aretes. Y bueno, pues todo mundo teníamos o estábamos sentados con nuestros obsequios. También mi mamá tenía sus obsequios. Entre ellos unos aretes que alguien le había regalado. Bueno, no recuerdo quién. Bueno, total así estuvimos conviviendo quizá una hora o dos horas hasta que ya fue momento de ir a comer algo. No recuerdo si fue a desayunar o a comer. Bueno, pues resulta que bueno, ya regresamos. Regresamos, todo mundo regresó. Después de la comida empezamos a recoger todos los envoltorios. Obviamente en los que venían envueltos los regalos. Y bueno, pues todo mundo a recoger y a hacer montones con lo que les habían regalado. Bueno, pues resulta que los aretes de mi mamá no estaban. No aparecieron por ningún lado. Estaban otros regalos, pero los aretes no estaban. Bueno, pues todo mundo estuvimos buscando los famosos aretes. Por todos lados y no aparecían, y no aparecían, y no aparecían. Los buscamos mucho tiempo. Yo creo que, pues fácil, quizá dos horas. Estuvimos revisando todo, todo prácticamente centímetro por centímetro. Revisamos todas las bolsas, revisamos todos los papeles rotos que no se hubieran ido ahí, etc. Pues los famosos aretes no aparecieron. Bueno, está muy bien. Pues se revisó varias veces toda la basura, y pues no, no estaban los aretes. Bueno, pues rarísimo. Mi mamá se quedó muy triste de que sus aretes no estaban. Nadie los podía haber tomado porque, pues, todos éramos de ahí, de la familia. Estuvo muy raro, la verdad. Bueno, pues, los aretes jamás aparecieron. Hasta que un día, aparecieron con toda la... En donde había estado mi mamá sentada, esa Navidad. Ahí aparecieron sus aretes con la cajita en la que venían, todos nuevos, perfectamente sin usar. O sea, como se le habían regalado. Ahí estaban puestos en una mesita que tenemos. Ahí estaban los famosos aretes. Y bueno, ustedes dirán, ¿y dónde está la historia de terror? Bueno, la historia de terror es que los aretes aparecieron... En el mismo lugar donde se habían perdido. En su cajita, todos nuevos. Pero, pero, pero... Después de... Treinta años. Repito. Treinta años. Estuvieron perdidos y sin aparecer durante treinta años. Luego aparecieron en el mismo lugar donde desaparecieron ese 25 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!